un saludo tengan todos como siempre te digo espero que estén pasando bien en este día entramos para hoy para hoy te vamos a estar hablando acerca del cubano jorge soler que ya tiene equipo ya tiene equipo y era como te decía en días anteriores cuestión de tiempo porque muchos rumores muchos rumores señores siempre conllevan a la buena noticia pero como siempre te digo yo no me demoro más ni te demoro más y ya comenzamos como un efecto en la margua de este 13 de febrero en la margua de este 13 de febrero resultó de gran actividad en la costa oeste de los estados unidos teniendo de protagonista nada más y nada menos que a los gigantes de san francisco y al cubano jorge soler solamente faltando 22 días para el inicio del spring training algunos jugadores de gran calibre se mantienen en libertad y uno de los más codiciados era este cubanón de cabe destacar que también está el caso de blesnel que jugó con los padres de sandía el año pasado y coli bellinger que aún siguen sin contratación pero es cuestión de tiempo porque estamos hablando de lo que más brilla actualmente en la agencia libre según un reporte de susanes lugar el veterano jardinero acordó un contrato de tres temporadas que claro que no es tan veterano tampoco se dice aquí el veterano obviamente después de 30 años ustedes saben pero no es tan veterano creo que tiene 31 años solamente te sigo leyendo el veterano acordó un contrato de tres temporadas con los gigantes de san francisco para así oficializar y culminar su etapa de jugador de los marlin de miami va a destacar que el contrato es de tres años y 42 millones de dólares 42 millones de dólares aún no se conocen los incentivos que pudiera estar dando este contrato a dicho jugador jorge soler que protagonizó un repunte sustancial de su carrera en el 2023 los números que dejó bastaron para declinar su opción y buscar una nueva oportunidad multianual en el mercado el crudo que reunió en el 2023 una ofensiva élite con 36 honrones 75 impulsadas 126 imparables y 250 de averaje soler que generó interés en diferentes organizaciones recuerden ustedes que se había especulado mucho que soler iba a estar también o podía haber llegado con un acuerdo con los team toner pero solamente se había dicho que los rojos de boston le ofrecían solamente dos temporadas también por parte de los azulejos de toronto que se había rumorado que el cubano podría haber llegado a acuerdo con ese equipo y a lo mismo le daban solamente dos temporadas y al parecer el cubano quería asegurar una tercera temporada cosa que hizo con los gigantes de san francisco tres temporadas y 42 millones de dólares nada mal para este cubano como te sigo leyendo te sigo leyendo aquí la llegada del cubano a la bahía de san francisco tomó por sorpresas a varios analistas claro a mí no me tomó por sorpresas un equipo que tiene poco o que tiene muy pocos jugadores al menos el año pasado que pudieron sacar la ola de los estadios por más de 20 ocasiones y jorge soler estás trayendo un bate duro un bate duro que pegó como te decía más de 36 honrones en la temporada pasada te sigo leyendo aquí la llegada del cubano a la bahía de san francisco tomó por sorpresa a varios analistas que daban a soler en otras franquicias sin embargo a repasar las opciones de los gigantes el aterrizaje de jorge soler tiene todo sentido obviamente san francisco carecía de un bate de poder de un sluber nato en su line no por lo que la firma al oriundo de la mayor de la santilla responde a esas necesidades ya te decía que un equipo que está necesitado sí por sí y me imagino muchos dicen que ya terminaron sus contrataciones pero me imagino que los san francisco si quieren buscar al menos algo en la tabla de posiciones para la temporada venidera debieran buscar más contrataciones jugadores de poder o jugadores de tacto que te pudieran hacer un juego más ofensivo te sigo leyendo soler proyecta para 2024 según baseball reference un total de 26 cuadrangulares 64 producidas y un promedio al bate de 236 sin embargo estas métricas lucen bastante baja para lo que realmente puede aportar el cubano de 32 años exacto 32 años tiene hasta el momento como te decía se desconocen los datos financieros del acuerdo pero se estima que por año el ofide podrá de vengar entre 12 y 17 millones de dólares en san francisco esto lo anunció el medio oficial x donde también planteó que otras organizaciones u otros equipos también estaban en la búsqueda de jorge soler como el caso de los padres de san diego que estaban por debajo del agua como se dice por debajo del agua pero solamente le daban dos temporadas a este cubano como te había dicho los blue jays de toronto y los rojos de boston que también le daban solamente dos temporadas a este cubano lo bueno para él lo bueno para él es que va a ser un repunte ofensivo en ese equipo un repunte ofensivo en ese equipo un jugador que en los gigantes de san francisco no lo hay no lo tienen los gigantes de san francisco con esta calidad va a ser me imagino que sea designado hacer el designado de dicho equipo lo va a tener todo con él porque va a tener 100% su juego va a tener 100% su juego va a estar todos los días jugando al no ser que se lesione ustedes saben que él en algunas ocasiones se ha lesionado en casi todos los equipos ya sean los club de chicago en los cansa city donde ha visto acción en los miami marlin o en los bravos de atlanta que fue campeón y obtuvo su segundo unido de serie mundial recuerden que el primero lo obtuvo con los club de chicago donde también el coterráneo a rod y chamán obtuvo su primer anillo de serie mundial y ambos van por dos también cabe destacar que es el primer jugador nacido en cuba que juegue con los gigantes de san francisco desde que ale sánchez lo hiciera en el 2005 tuvieron que pasar 19 años para que otro cubano llegara a este conjunto esperemos que jorge soler no nos deje con o sea esos veintitantos que es honrones que solamente le dan para esta temporada esperemos que jorge soler emule o al menos haga algo parecido a la temporada 2023 con los miami marlin porque para mí hubo una de las mejores temporadas en su historia también destacar que en los cansa city después de esos 48 honrones señores jorge soler se ha visto bastante sólido se ha visto bastante sólido no solamente con el madero sino que se ha visto bastante sólido con las lesiones ha tenido menos huevos que se ha perdido ha tenido menos lesiones que lo han sacado del del juego del ruedo como te digo y en estos momentos creo que los gigantes de san francisco van a necesitar muchísimo pero muchísimo este jugador porque ya te había dicho es un equipo que el año pasado solamente tuvo pocas personas pocos jugadores 12 que batearon más de 20 honrones muy poquísimo señores y así es imposible imposible que un equipo pueda al menos llegar a la serie mundial o a la serie de campeonato de dicha liga es muy difícil muy difícil para ellos como siempre te digo como siempre te digo recuerda que mi nombre es usainz esto es el combo deportes espero que estés con las noticias déjame tu like déjame tu comentario suscríbete si es que no lo has hecho por hoy estamos terminando pero como siempre te digo mañana estaremos con más chao que no lo has hecho por hoy estamos terminando pero como siempre estamos terminando pero como siempre te digo ¡Suscríbete!